Empezamos TV Perú Noticias contándoles sobre la denuncia por acoso sexual que presentó una periodista contra el congresista Johnny Lescano. Así es, al respecto el parlamentario de Acción Popular culpó a un tercero de haber manipulado su celular y de enviar los mensajes de la polémica. No hay necesidad de acosar a una periodista. La noticia causó un verdadero remesón en la política peruana. El congresista Johnny Lescano fue denunciado por acoso sexual por parte de una periodista quien ha pedido la reserva de su identidad. La acusación ya se conocía de días atrás, aunque no se sabía hasta entonces quién era el parlamentario señalado de enviar los mensajes obscenos que provocaron la polémica. Finalmente, el nombre de Johnny Lescano fue confirmado por dos de sus colegas que participaron en la reunión a la que cuidó la periodista denunciante y en la que también estuvo presente el titular del legislativo, Daniel Salaverri. Paloma Noceda asegura que la periodista, presuntamente agraviada, dio su testimonio ratificando el acoso sexual, además de entregar las pruebas. Tania Pariona, presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, revalidó la versión de Noceda y anunció que desde su grupo impulsarán los procedimientos para una eventual sanción al congresista de Acción Popular. Tras el escándalo, Johnny Lescano salió a responder y negó los hechos. Yo quiero rechazar el acoso sexual que se me imputa. Con la periodista que ha denunciado, yo tengo una cordial amistad. Yo no fui el que escribí y se lo expliqué el mismo día. Incluso el parlamentario de Acción Popular acusó al fujimorismo y al APRA de estar detrás de estas acciones. Más temprano, la periodista que acusó a Johnny Lescano difundió una carta escrita en la que argumenta que cayó desde diciembre pasado por miedo y vergüenza. Incluso en líneas finales, advierte que si algo le sucede a ella o a su familia, será responsabilidad directa del parlamentario denunciado. Así es.